¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Muy buenos días. Como bien comenta, mi nombre es Marco Camacho, soy en verdad consultor de Atlantic, además trabajo también en Iguay, Perú, como senior manager en el área fiscal. El día de hoy, en esta ocasión, me convoca a conversar sobre el saldo a favor del exportador, un tema bastante relevante en el actual contexto en el cual nos encontramos, más aún porque el objetivo justamente del saldo a favor del exportador es buscar, tratar de motivar las exportaciones y buscar que la competitividad a nivel internacional sea de una u otra manera consecuente, en el sentido de igualdad. Porque ciertamente este espacio del IGB que se aplica a nivel local o peruano, por lo menos no se logra recuperar al momento de realizar algún tipo de facturación por concepto de exportación, porque cuando ustedes facturan por exportación, no hay un IGB por medio. Lo que vamos a ver el día de hoy es hablar un poco sobre la introducción del IGB. Es importante tener los conceptos súper claros en este espacio, más aún porque es el factor desencadenante para posteriormente calcular cuál es el saldo a favor del exportador y el saldo a favor materia de beneficio. Entonces, creo yo que tener conceptos sólidos y claros respecto al IGB es fundamental en este espacio. El punto 2 va a ser, o vamos a tratar sobre el saldo a favor directamente del exportador, los límites y los requisitos. Como punto 3, PDB exportadores. El PDB en verdad es el aplicativo que se utiliza para poder, mediante este, informar las operaciones que hemos realizado en el transcurso de los siguientes periodos y sirve también para poder solicitar posteriormente el saldo a favor materia de beneficio. Vemos también luego los informes de SUNAT, ciertos que han salido con respecto al saldo a favor del exportador y finalmente entramos al espacio de las preguntas. Como primer punto, respecto a la parte introductoria, a nivel general, recordemos que, bueno, la base legal del saldo a favor del exportador, en aspectos generales, tenemos el Decreto Supremo 055-99, que es el tubo de la ley del IGB, el reglamento del IGB como tal, el Decreto Supremo 136-96, el Decreto Supremo 126-94, que es el reglamento de las notas de crédito negociable y las modificatorias posteriores, que incluso hubieron algunas en el 2018 y demás, y algunas resoluciones de SUNAT que están vinculadas también a este mismo espacio, a este mismo factor, que el día de hoy nos trae a colación la exposición, ¿no? Pero, ¿qué es el IGB? Bueno, el IGB como tal es un impuesto indirecto que pretende generar la capacidad contributiva de los contribuyentes, lógicamente, y que se refleja a través de consumo de bienes y servicios finales, ¿no? La tasa impositiva en general del IGB es 16%, pero a esto se le suma un 2%, que es el impuesto a la promoción municipal, lo conocemos también como IPM, que en sumatoria total nos da un valor global de 18% como tasa impositiva, ¿no? Que nosotros comúnmente y cotidianamente conocemos como IGB. Aplica claramente a la venta en el país de bienes muebles, a los contratos de construcción, a cualquier tipo de prestación de servicios que se desarrolle en el Perú, la primera venta de inmuebles por el constructor, importación de bienes, y la utilización en el país de los servicios prestados por sujetos no domiciliados. Esto lo podemos encontrar directamente en el artículo 1 de la ley del IGB y el artículo 2, número 1 y 2 del reglamento de la misma. ¿Cómo se determina el IGB o la determinación mensual del tributo? Que tengo que pagar lógicamente al final de cada periodo o a cada mes terminado. Lo primero que tengo que hacer es comparar el impuesto bruto IGB de mis ventas menos el impuesto determinado o considerado en mis compras, llamado, conocido comúnmente, como crédito fiscal. Por el lado de ventas, conocido comúnmente como débito fiscal, ¿no? La determinación o la comparación de este me permite saber si tengo que pagar un impuesto llamado para este fin IGB siempre que el débito fiscal o ventas sean mayores a mis créditos fiscais o compras. Caso contrario, si mi crédito fiscal es mayor al valor del débito fiscal o ventas, en ese escenario tendré yo un crédito a mi favor que posteriormente vamos a ver que se convertirá en el saldo a favor materia y beneficio a efectos de poder evaluar la solicitud del saldo a favor del exportador. El impuesto bruto es determinado respecto de la base imponible o importe de la transacción multiplicado por el 18%, que es la tasa impositiva que anteriormente hemos visto, y a dicho valor o a dicha multiplicación el resultado de este se determina como tal el impuesto bruto o el débito fiscal vinculado al valor de las ventas. ¿Qué puntos o principios debemos tener en cuenta en este espacio o en este mundo del IGB? Debemos tener en cuenta en principio este tema de la accesoriedad. ¿Qué quiere decir la accesoriedad? Que, por ejemplo, puede haber o puede suscitarse de que una transacción puede ser facturada en dos o tres partes, o sea, en dos o tres facturas, pero corresponde a una única operación, simplemente que han decidido facturarlo en tres o cuatro armadas. ciertamente en ese escenario imaginemos que queremos evaluar la detracción, por ejemplo, y vamos a suponer que las facturas son menores a 700 soles, como sabemos, la detracción aplica siempre que la factura sea mayor a 700. Vamos a suponer que las tres facturas que emití son menores a 700 soles, pero corresponden a una única operación. como son, digamos, como el principio de accesoriedad me obliga a evaluar la transacción en su conjunto para ver si supera o no los 700 soles, yo tengo que aplicar detracción en ese escenario a las tres facturas pese a no superar en ningún caso 700 soles. O, por ejemplo, si yo voy a brindar un servicio de mantenimiento a mi vehículo, ¿de acuerdo? Y en dicho servicio de mantenimiento me cobran mil soles afecto de atracción, por supuesto, pero además me facturan por separado los repuestos que, bueno, que utilizaron en el servicio de mantenimiento y vamos a suponer que esos repuestos son 300 soles, ¿de acuerdo? Como facturación o como factura solar de repuestos no supera los 700 soles, con lo cual a detracción afecto no va a estar pero como el principio de accesoriedad me indica que tengo que evaluar el conjunto de la operación, en ese caso se considera que tanto el mantenimiento como los repuestos corresponden a una única transacción, con lo cual así sea la segunda factura en la cual me facturaron los repuestos menor a 700 soles, 300 soles, como en su conjunto el valor total es 1300, tengo que aplicar la detracción. eso es en ejemplos claros cómo se tiene que aplicar el principio de accesoriedad. Tengo que ver también los descuentos y evoluciones, normalmente existen este tipo de situaciones cada vez que nosotros vendemos o compramos algo y por ende te emiten notas de crédito respectivas, también las notas de débito por algún tipo de ajuste al valor, el valor de venta en el caso de inmuebles que también es fundamental evaluar y todo ello, todos estos conceptos que acabo de explicar, tenemos que llevarlos a la determinación mensual del IGB a efectos de realizar una correcta determinación porque de ello va a partir o va a ser la base para posteriormente solicitar el saldo a favor del exportador. Por el lado del crédito fiscal, ¿no? ¿Qué tenemos que saber del crédito fiscal? Primero, que está construido por el IGB consignado separadamente el comprobante de pago respecto de tus compras, ¿no? Que respaldan justamente cualquier tipo de adquisición de bienes, cualquier tipo de servicio que te hayan brindado o servicio de construcción que te hayan prestado a ti como compañía o el pagado en la importación de cualquier bien, ¿no? En la DAN figura o en la DUA en realidad como comúnmente lo conocemos figura dicho IGB que finalmente en la importación ustedes como contribuyentes pagan a efectos de realizar correctamente dicha importación. Los servicios prestados por no domiciliados cuando la utilización del servicio se da en el territorio nacional tenemos la obligación también de pagar dicho IGB pero en todo este tema de transacciones podemos tener tres supuestos, ¿no? podemos testar dentro de compras vinculadas directamente a ventas grabadas compras vinculadas directamente a ventas no grabadas o compras vinculadas a exportaciones ¿no? que en verdad son dos supuestos diferentes entonces cuando yo me encuentro en compras vinculadas a ventas grabadas no hay ningún problema porque el crédito fiscal lo puedo utilizar al 100% sin ningún tipo de restricción cuando mi compra en cambio se encuentra vinculada a venta no grabada y pongo un ejemplo algunos laboratorios ciertos productos de laboratorio o digamos medicina como parte de algún tratamiento de VIH o medicina oncológica de acuerdo al artículo 2 del IGB no está afecto a dicho tributo con lo cual si existe algún laboratorio o alguna empresa que por norma su producto que comercializa no está afecto IGB dicha compra que realiza para poder digamos comercializar o transformar su producto o lo que fuera tampoco va a poder utilizarse ese IGB asociado a tal compra como crédito fiscal porque no te va a dar ningún tipo de derecho al respecto porque ya tu venta está como no grabada con lo cual el crédito fiscal de tus compras realizadas en el transcurso del mes no vas a poder utilizarlo porque no tienes ninguna venta que te haya generado un débito fiscal al respecto si estás en un espacio mixto en el cual tú realizas ventas grabadas y no grabadas tienes que hacer una prorata de determinar cuál es el porcentaje de tus ventas grabadas y no grabadas respecto de tus ventas totales por un periodo de 12 meses y dicho porcentaje aplicarlo a los gastos que tú no puedes direccionar si están vinculados a alguna venta grabada o no grabada en realidad tus compras ese prorata o ese coeficiente tienes que aplicarlo directamente a las compras que has realizado en el transcurso del mes y no has podido identificar si esta se encuentra directamente relacionado a tus ventas grabadas o a tus ventas no grabadas en principio deberían ser compras vinculadas a un espacio mixto por ejemplo yo realizo ventas grabadas y no grabadas pero además tengo la necesidad de tener una oficina y pago el alquiler de dicha oficina no puedo determinar qué parte de mi oficina está vinculada a ventas grabadas y qué parte de mi oficina está vinculada a ventas no grabadas como valor total de la oficina lo que hago es realizar a dicha factura que me emite el propietario por el alquiler aplicarle este coeficiente que les comento y una parte de dicha factura tomaré como crédito fiscal y otra parte no pero aplicando dicho factor de la prórata en el caso de las exportaciones de todas maneras en este caso hoy entramos al espacio del saldo favor del exportador y tienes un derecho ahí para posteriormente solicitar que ahora lo vamos a explicar pero el crédito fiscal te indica principalmente dos requisitos los formales y los sustanciales por el lado de los sustanciales en principio que tu compra que hayas generado en el transcurso del mes sea gasto o costo permitido bajo la ley del impuesto a la renta y acá tienes que cumplir una serie de requisitos de hecho si el gasto o costo por alguna razón específica no puede ser deducible para efectos del impuesto a la renta anual tampoco puedes tomarlo como crédito fiscal o sea el IGB vinculado a dicha compra no puedes tomarlo tampoco como crédito fiscal pierdes el derecho a utilizar dicho crédito fiscal por tal razón y en requisitos formales que el IGB debe estar detallado en el comprobante de pago que te hayan emitido y de manera separada como sabemos el día de hoy existen ya los comprobantes de pago electrónicos que tenemos que darle bastante énfasis porque actualmente entre el 85 y 90% de los contribuyentes ya son obligados a emitir de manera electrónica el comprobante de pago con lo cual si alguno de ellos pese a estar obligado te emite algún tipo de factura física posiblemente pierdas también el derecho a utilizar el crédito fiscal porque dicha factura física no tiene validez legal o sea no tiene ningún tipo de validez al respecto lo que vale finalmente si estás obligado a emitir una factura electrónica es el xml o la factura electrónica como tal que es lo mismo en realidad pero la factura electrónica para efectos legales es la extensión .xml ese es el formato que debemos recibir tenemos que cumplir otros requisitos adicionales como la bancarización el depósito oportuno de detracciones esto cambió en realidad en el año 2018 donde se incorporó simplemente un requisito un requisito específico para poder cumplir con este espacio de detracciones donde tienes que cumplir con pagar la detracción como máximo hasta el quinto día del mes siguiente después ha notado claramente la operación en tu registro de compras que es un requisito fundamental y está dentro de los requisitos formales que acabo de comentar anteriormente en la ley del IGB para poder tomarme el crédito fiscal sin ello no puedo hacerlo entonces tengo que haber cumplido con anotar la operación en mi registro de compras sea físico o electrónico y además haber pagado la detracción dentro de los cinco días hábiles siguientes del mes de la anotación como máximo para que yo pueda tener el derecho a ejercer dicho crédito fiscal si eso no se ha cumplido en verdad no tengo la oportunidad o el derecho a ejercer crédito fiscal a mi favor en el espacio de operaciones internacionales exportación para efectos del IGB se consiguiera en verdad toda venta de bienes muebles que realiza un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado todo ello independientemente de que la transferencia de propiedad ocurre en el país o en el exterior eso no importa simplemente tiene que ocurrir que yo haya transferido el bien siendo sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado y que además tengan la calificación o se haya realizado el trámite aduanero de exportación definitiva ese es un punto crucial y fundamental a efectos de considerar la operación como exportación para efectos del IGB en este caso exportación de bienes claramente más adelante vamos a ver el espacio de exportación de servicios ¿no? entonces primero los bienes objeto de la venta además tienen que haberse embarcado en un plazo no mayor a 60 días calendario luego de haber emitido el comprobante de pago respectivo ¿no? que también es fundamental tenerlo en cuenta porque muchas veces por temas aduaneros o de trámites puede que el embarque por alguna razón se tarda un poco más y en ese espacio pierdes también la calificación o ya no cumplirías con las características para ser considerado como algún tipo de exportación para efectos del IGB en el caso de exportación de servicios que en verdad fue un concepto que se incorporó entre el 17 y 18 con mucha más fuerza también hay requisitos ¿no? y hay que tener en cuenta varios temas claves importantes porque los exportadores de servicios también tienen derecho a solicitar el saldo a favor del exportador ¿no? luego de claramente determinarlo entonces el exportador de servicios en principio tiene que estar registrado como exportador de servicios y eso lo puede hacer a través de su propia clave sol ¿no? eso clarísimo y además no tiene que encontrarse como suspensión temporal ni tampoco como no habido tiene que estar como en condición de habido y como activo no puede estar en suspensión temporal puede encontrarse en cualquier régimen general especial o mipe tributario un RUS no puede ser solamente los regímenes que acabo de comentar después a pedido del exportador de servicios como yo les comentaba al principio debo yo incorporarme o registrarme vía clave sol como exportador ¿no? eso tiene que ser un punto fundamental de hecho SUNAT lo ha manifestado en ciertos informes indicando que si no cumples tal condición de tu registro no podrá para tal fin calificarte como exportador de servicios así que registrarte como exportador de servicios a través de tu clave sol termina siendo un requisito fundamental entonces incluso en el caso hipotético que por alguna razón SUNAT identifique que tú no estás cumpliendo con ser un exportador de servicios SUNAT podría de oficio excluirte de tal de tal calificación ¿no? después la reescripción en el registro y libros electrónicos los registros y los libros electrónicos que lleves tienen que estar sujetos a las normas vigentes tú no puedes imaginemos ¿no? tú estás obligado a llevar el libro diario electrónico pero bueno no lo llevas en ese supuesto SUNAT va a haber casi incumplido un requisito y por ende te va a excluir entonces hay que tener en cuenta ello y estar bastante seguros de que estamos cumpliendo legalmente con las formas y las formalidades que la norma me exige respecto a los libros pero a ver y cuáles son las características fundamentales para ser calificada esta transacción como exportación de servicios para efectos del IGB primero que la operación se debe realizar a título oneroso y que conste en el comprobante de pago ¿qué quiere decir el título oneroso? que hay un valor cobrado ¿ok? que el prestador sea una persona domiciliada en el país y el usuario sea una persona no domiciliada en el país pero acá hay un punto fundamental que muchas personas muy pocas personas lo tocan y lo conocen además es el lugar porque el uso explotación o aprovechamiento debe ocurrir en el extranjero y además que en este escenario el servicio debe brindarse desde Perú hacia el extranjero ¿qué quiere decir? que si yo por ejemplo Marco Camacho estoy viajando a Estados Unidos a brindar un servicio allá eso no es exportación de servicios porque estoy brindándolo en el extranjero en cambio la norma indica desde Perú hacia el extranjero ¿qué quiere decir ello? que por mi servicio en particular cualquiera que fuera tengo que estar yo ubicado en el Perú y desde Perú brindarle el servicio puedo realizar algún tipo de viaje en particular sí pero que no sea digamos el factor desencadenante o el motivo fundamental para decir que bueno la mayor parte de mi servicio lo estoy brindando allá no puedo realizar algún tipo de viaje específico particular allá sí por algún tipo de necesidad pero principalmente el servicio se tiene que brindar desde Perú ¿no? si eso no ocurre tú no puedes decir que te encuentras en el espacio de exportación de un servicio ok eso yo quería dejarlo bastante claro porque muchas personas piensan que simplemente por brindarle un servicio a un domiciliado no importa dónde siempre que el uso o el aprovechamiento sea en el exterior ya es exportación no hay este requisito también de que el servicio se brinde desde Perú hacia el extranjero eso dice la norma tal cual pero bueno en este nuevo entorno de transformación digital que no ha sido ajeno a la administración tributaria la cual la administración tributaria ha sacado bastante provecho de ello y ha mejorado los controles en el tiempo ha venido masificando el tema de la facturación electrónica nuevamente el día de hoy el 90% de los contribuyentes emite de forma electrónica el comprobante de pago la factura física va quedando en el pasado hay pocos aún que aún siguen emitiendo tienes algún espacio de facturación física siempre que te encuentres en una situación de contingencia pero es una factura física especial ¿no? que tiene que tener en la cabecera este nombre o este o este estas siglas situación en contingencia o comprobante de pago en contingencia es una factura especial ¿no? en realidad todo emisor electrónico puede emitir este tipo de comprobante de pago pero tiene que sacar un permiso y tiene que acreditar posteriormente que se encontró en una situación en contingencia ¿qué quiere decir ello? que la situación que ocurrió escapa de su control por ejemplo se va la luz en su distrito claramente eso escapa de su control ¿no? ahí claramente puede emitir esa factura en situación de contingencia porque así lo estipula la norma un lugar muy lejano de la ciudad que claramente no llega a internet en ese espacio también puede emitir una factura física en situación de contingencia porque el internet no llega a esas zonas de hecho SUNAT en una resolución sacó las zonas que ellos habían identificado que el internet no llegaba para hacer un poco más fácil y el control del proceso luego de emitir el comprobante de pago electrónico tú lo que haces como contribuyente es registrar todas tus transacciones en tus libros y los registros electrónicos que ya son electrónicos también en su mayoría y posteriormente realizas tu declaración jurada dando el impuesto a la renta que a partir del 2019 se llena mediante un formulario virtual anteriormente era un PDT ¿no? ahora es un formulario virtual que incluso cuando vas ingresas a dicho formulario ya aparece información por defecto en automático ya se llena información que tú has venido reportando mediante tus libros electrónicos en el transcurso del año incluso información que has venido reportando en tus propios comprobantes de pago electrónicos ahí hay una conversación de la información que vamos reportando a SUNAT y SUNAT por ende va controlándonos prácticamente en tiempo real hace unos ocho meses he puesto ahí una noticia que SUNAT planea eliminar el registro de compras y de ventas salió en gestión lo dijo el propio vocero de la administración tributaria eliminar ¿por qué? porque a partir de ellos estiman que a partir del fin del dos mil diecinueve perdón dos mil veintiuno en el cual nos encontramos el cien por ciento de los contribuyentes ya debería estar en el espacio en el espacio de facturación electrónica con lo cual va a tener tranquilamente la posibilidad de mediante tus comprobantes de pago electrónicos determinar tu registro de compras y tu registro de ventas y además que hay algo particular en esta noticia en gestión que lo dice el vocero de SUNAT hace unos ocho meses salió más o menos que también planea eliminar o planea más bien preliquidar los impuestos de cada compañía interesante porque ciertamente mediante tu comprobante de pago electrónico SUNAT va a tener la capacidad en teoría de poder preliquidar tus impuestos ese formulario virtual 621 que es fundamental para posteriormente compararlo con el PDB y solicitar el saldo a favor del exportador va a tener un uso diferente solamente de validación vamos a entrar vamos a ver para que la información que SUNAT consideró en dicha preliquidación sea la correcta la vamos a confirmar y la vamos a enviar y seguramente el PDB va a seguir por ese mismo camino posteriormente el PDB que es donde nosotros llenamos la información de las transacciones y que sirve también como parte de la solicitud para el saldo a favor del exportador pero no bueno yo quería un poco comentarles cuál es el contexto actual cuál es el horizonte el norte de SUNAT en corto plazo y qué se nos viene de hecho Perú se está alineando a la región lo que les acabo de comentar de las preliquidaciones de impuestos basados en los comprobantes de pago electrónicos ya ocurren con países como México como Chile como Colombia Perú se está tratando de alinear y ya lo va a hacer había puesto un plazo había dicho julio 2021 en esta noticia yo no creo que eso ocurra julio ya estamos por iniciar seguramente esto va a ser a finales de este año o a principios del otro pero ya SUNAT lo tiene en planes y está acelerando cada vez más el proceso de facturación electrónica para que todo ello ocurra eso es un poco las fiscalizaciones actualmente son virtuales tenemos la mesa de partes virtual que ha puesto a nuestra disposición la propia administración tributaria para que puedan ser atendidas estas fiscalizaciones y puedan ser de manera rápida entonces SUNAT ya tiene el control de nuestras transacciones ese es el mensaje principal que quiero que ustedes el día de hoy se lleven que SUNAT ya nos está controlando prácticamente en el día a día ya no necesita venir de aquí a dos dos o tres años para recién saber que vendimos o que compramos sino que lo pueda hacer en línea ¿de acuerdo? ¿cómo es este proceso de facturación electrónica? en principio el emisor lo que hace es contratar a un proveedor de facturación electrónica y posteriormente también subcontratar a una OCE operador de servicios electrónicos ¿ok? ¿cuál es el función o el objetivo de la OCE? validar que el comprobante de pago electrónico se haya emitido correctamente anteriormente esta responsabilidad estaba en cabeza de la propia SUNAT pero SUNAT delegó un tercero para que haga esta validación ahora la OCE lo que hace es recepcionar tus facturas electrónicas y decir bueno este comprobante está aceptado o este comprobante lo rechazo pero claro el costo fue el costo bueno de las OCE fue derivado de los contribuyentes porque el contribuyente tiene que contratar a su OCE para que haga ese servicio y la OCE posteriormente luego de tener los comprobantes de pago diariamente de forma electrónica emitidas lo envía a la administración tributaria para que SUNAT los conserve y los custodie no obstante eso no quiere decir que ustedes como contribuyentes no tengan la responsabilidad de custodiarlo tienen que hacerlo necesariamente ya han venido es más comunicados o cartas inductivas como puse en esta presentación donde SUNAT lo que hace es cruzar lo que tú has declarado en tu PDT 621 en tu formulario virtual 621 versus los XML de ventas que has emitido porque puede que la información no calce y ha generado en varios contribuyentes problemas porque los importes de la base imponible IGB no han sido los mismos esto también ha ocurrido en la parte de compras y compras es fundamental para qué para el saldo a favor del exportador entonces yo creo que hay que tener en cuenta cómo SUNAT se está moviendo se está manejando la importancia del XML en el proceso XML o facturación electrónica como quieran decirle yo le digo XML porque es la extensión que legalmente se debe tener en el compro de pago electrónico y esa importancia cómo cae o qué tanto qué tanto es preponderante para efectos del saldo a favor del exportador ¿no? lógicamente es fundamental tener el control de ello y que ustedes como contribuyente lo tengan finalmente entramos ahora en el espacio del saldo a favor del exportador en principio el saldo a favor del exportador es el crédito fiscal vinculado a tus exportaciones pero dicho crédito fiscal se utiliza para compensar el débito fiscal de mis ventas grabadas luego de ello de esa comparación si el crédito fiscal sigue siendo mayor al IGB de mis ventas grabadas determino el saldo a favor materia y beneficio pero bueno el límite en ese escenario luego de dicha comparación es el 18% de mis exportaciones embarcadas y regularizadas porque claro tenemos que asegurarnos que las exportaciones o salazán se encuentren regularizadas que no posteriormente no tengan el espacio de tener algún tipo de cambio o modificación en el tiempo la idea es que sea una DAN por una exportación embarcada y esté en el espacio ya de la regularización entonces creo yo que ese es un factor fundamental el saldo a favor materia y beneficio que excede el límite que acabo de comentarles que es el 18% de las exportaciones no lo pierdes lo puedes arrastrar al mes siguiente o a los meses siguientes y puedes volver a realizar este tipo de límite para ver si en algún mes entra o está dentro del espacio que puedes solicitar o del importe que puedes solicitar en la evolución pero no lo pierdes lo vas arrastrando de manera progresiva en el tiempo en los siguientes meses ok este si es que te sale un saldo a favor materia y beneficio producto de esta comparación o del límite de las exportaciones embarcadas claramente siempre que hayas tenido exportaciones en el mes dicho valor puedes utilizarlo para compensar deudas como pago a cuenta como el propio IGB que acabo de comentarles como el impuesto a la renta anual la regularización del impuesto a la renta anual en realidad incluso el ITAM en caso contrario si tú decides no compensarlos lo solicitas en devolución mediante las notas de crédito negociables eso es la característica fundamental del esquema del saldo a favor del exportador ¿cómo se determina el límite? como vuelvo a decir es el valor FOB de las declaraciones de exportación que sustenten las exportaciones embarcadas en el periodo y cuya facturación fue realizada en periodos anteriores al que corresponde la declaración y pago en el caso de exportación de servicios el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas claramente en el periodo al que corresponde la declaración tratándose de operaciones realizadas en moneda extranjera acá hay un punto fundamental a tener en cuenta es el tipo de cambio se debe utilizar el promedio ponderado a venta publicado por la SBS en la fecha de emisión de las facturas correspondientes siempre el publicado por la SBS es creo yo lo mejor hay un espacio de discusión aquí el tipo de cambio de SUNAT es el mismo de la SBS en realidad si el tipo de cambio de SUNAT es el tipo de cambio de la SBS de un día anterior hay un informe de SUNAT que indica incluso que si tú no tienes a la mano el tipo de cambio de la SBS en el día de la transacción puedes utilizar el tipo de cambio más reciente que es siempre el día anterior y eso es SUNAT justamente cuando publica su tipo de cambio publica siempre el tipo de cambio del día anterior ¿por qué ocurre ello? porque el SBS publica el tipo de cambio del día en su página más o menos a las 4 pm casi terminando el día entonces por eso que ciertamente cuando ustedes inician operaciones o actividades en el día y quieren registrar en la contabilidad sus transacciones no tienen a las 9 de la mañana el tipo de cambio a su disposición de la SBS porque lo publica posteriormente casi al término del día entonces y el esquema que coloco abajo que es el impuesto bruto del IGB o el débito fiscal vinculado al IGB de las ventas menos el IGB de las compras o el saldo a favor del exportador te da igual al saldo a favor materia de beneficio siempre que el saldo a favor del exportador o IGB de compras o crédito fiscal como querramos llamarlo sea mayor al IGB de las ventas ¿de acuerdo? entonces ese es el digamos el esquema fundamental del saldo a favor del exportador que termina desencadenando como resultado en el saldo a favor materia de beneficio que es el que finalmente vamos a solicitar en devolución determinación del saldo a favor bueno acá decimos determinar el importe total del IGB que graba las adquisiciones ese es el primer paso creo yo y para determinar el importe total del IGB que graba las adquisiciones o crédito fiscal ¿qué tienen que tener en cuenta? tienen que tener principios o conceptos bastante consolidados del IGB si eso no tienen van a tener problemas posteriormente ¿no? ese IGB o crédito fiscal de mis adquisiciones que están vinculados directamente a las exportaciones que es el saldo a favor del exportador después determino el débito fiscal por las operaciones grabadas que también nuevamente tienen que tener claro los conceptos fundamentales del IGB la diferencia entre el 1 y 2 me da el saldo a favor materia de beneficio en este escenario tienen que ustedes considerar siempre cualquier tipo de nota de débito y nota de crédito emitida en el periodo al que corresponde la declaración ¿no? el límite es el 18% de las exportaciones y acá muestro un ejemplo que el saldo a favor del exportador más el saldo a favor materia de beneficio de periodos anteriores en sumatoria es tu nuevo saldo a favor del exportador del periodo y es el que tiene que compararse con el límite del 18% de tus exportaciones embarcadas y regularizadas ¿ok? entonces esto es el esquema digamos acumulativo que te permite utilizar el saldo a favor del exportador la norma en realidad ¿para la solicitud de evolución? actualmente por la pandemia se está manejando principalmente mediante el formulario virtual 1649 solicitud de evolución no puede bueno anteriormente estaba el otro formulario físico que era ir bueno a la propia SUNAT pero yo creo que SUNAT la última vez que llamé no estaba atendiendo y te recomendaba o te decía que utilicemos el formulario virtual para efectos de la solicitud de evolución ¿no? principalmente y claro esto se va acompañado con la constancia del PDB presentado por exportadores exportaciones en este punto en particular quiero decir que para poder adjuntar esa constancia si tienen la opción en la clave sol entonces yo creo que no hay ningún tipo de motivo para decir que no podemos cumplir con el requisito de adjuntar documento como la constancia de presentación del PDB entonces el segundo punto es para las compensaciones ¿qué tenemos que hacer? ¿o qué tenemos que ver? para las compensaciones en el mes tenemos que ver si tengo a mi favor este saldo a favor materia de beneficio luego de haber hecho el cálculo y ver si quiero compensarla o no con algún tributo que ya acabo de comentar como por ejemplo vamos a suponer los pagos a cuenta ¿no? el pago a cuenta del mes luego de haber compensado presento mi solicitud de compensación me la pueden denegar tengo espacio de reclamar claramente siempre estoy en un espacio para poder yo reclamar si hay alguna denegatoria de por medio para algún tipo de compensación incluso la propia solicitud de devolución este esta solicitud de devolución del saldo a favor del exportador ¿está sujeto a fiscalización? sí y miren que les cuento un ejemplo un caso ¿no? que hace unos 10 meses atrás aproximadamente estuve viendo un cliente en la compañía de trabajo y este cliente lo que había hecho por error había sido declarar en el registro de compras electrónico algunas facturas de compras con base errónea equivocada o sea por alguna razón su proveedor en el pdf que le había enviado con la factura tradicional o el formato tradicional de compras decía 10.000 soles ok él agarró y anotó 10.000 soles bajo la información que figuraba en esta factura electrónica o pdf representación impresa lo anotó en su registro de compras electrónico y así lo declaró con 10.000 soles cuando vino a su nada le dijo oye pero mira que el xml que es el que tiene validez legal no dice 10.000 soles dice 1.000 soles en verdad tú has declarado una operación por un importe mayor y recuerda que el xml o la extensión .xml es finalmente la que tiene validez para efectos tributarios la representación gráfica es un documento adicional que normalmente tu proveedor te envía pero tú tienes la obligación de revisar el xml bueno y se dieron cuenta que había utilizado un crédito fiscal mayor le denegaron la solicitud de devolución así de simple entonces ¿cuál es el mensaje en este espacio? que ustedes como contribuyentes primero no tienen el control o no pueden poner las manos al fuego porque el proceso de sus proveedores al 100% se realice de manera correcta eso no puede ocurrir y segundo punto que este ustedes como sectores de comprobantes de pago electrónicos al momento de anotar las operaciones en su registro de compras tienen que asegurarse que estén vinculados directamente o que los importes estén vinculados directamente con lo que figura en el xml porque la representación gráfica o impresa puede ser manipulable cambiable por el propio proveedor por su área comercial de manera digamos este no a propósito ¿no? sino que de repente por no tener conocimiento de que ya hay una factura electrónica enviada a la OCE que posteriormente voltea y lo envía a su NAT y lo reporta con un importe x el proveedor o el área comercial de tu proveedor lo cambia para que cruce con tu orden de compra o orden de servicio pero solamente lo está cambiando a nivel de representación gráfica el pdf y no tiene conocimiento de que ya hay un comprobante de pago electrónico enviado a su NAT con otro valor cuando te envían a ti ambos documentos xml y pdf ambos no cuadran no cruzan no son los mismos valores y ha pasado que por tal motivo han denegado solicitudes de evolución entonces hay que tener en cuenta ello porque claro posteriormente puedes entrar a fiscalizaciones parciales electrónicas fiscalización parcial y fiscalización definitiva la diferencia es que en la fiscalización parcial electrónica el plazo es bastante reducido es una fiscalización super rápida que más o menos aproximadamente dura 90 días según norma fiscalización parcial en cambio es parcial respecto de un periodo de 12 meses pueden ser 6 meses o pueden ser 4 meses por eso es parcial en ese sentido siendo parcial para que pueda sonar resolver no hay un plazo específico al respecto al igual que la fiscalización definitiva que lo que busca es cubrir un periodo respecto de un tributo específico entonces hay que tener en cuenta ello ¿cuáles son los requisitos adicionales? para este tema de la solicitud de devolución primero haber cumplido con presentar la declaración mensual que ahora es virtual por el IGB el 621 ¿no? del último periodo vencido a la presentación de la solicitud haber presentado PDB exportadores haber presentado con anterioridad una solicitud de devolución del saldo por materia y beneficio por el mismo periodo y no haber sido notificados por la SUNAT con una resolución que resuelva como improcedente procedente o procedente en parte una solicitud de devolución en la que se hubiera consignado el mismo periodo ¿no? si tú ya solicitaste una solicitud de devolución a SUNAT por el periodo enero no puedes volver a presentar por dicho periodo tiene que ser por un periodo posterior que finalmente lo acumula al mes siguiente si es que te lo denegaron pero bueno ese es el punto crucial y particular que tienes que tener en cuenta en el propio formulario virtual 621 existen las casillas 106 y 127 la casilla 106 donde se declara ¿qué? las exportaciones facturadas y la casilla 127 que es donde comparas SUNAT donde se declara las exportaciones embarcadas y como yo decía al principio que también deben estar regularizadas dicho valor va a ser el importe que SUNAT va a tomar para determinar tu límite de el 18% respecto a dichas exportaciones embarcadas y regularizadas entonces ese es el factor fundamental que tienes que tomar en cuenta para posteriormente solicitar tu devolución no puedes tú tomar otra casilla distinta a esta ¿no? ¿cuál es el plazo que SUNAT tendría para poder resolver tu solicitud de devolución? primero tienes un plazo especial ¿no? de dos días hábiles si se presenta carta fianza póliza de caución o te encuentras en el listado especial de exportadores si tú te encuentras en el listado especial de exportadores donde tienes que cumplir una serie de requisitos entre límite de ingresos límite de activos puedes también tener este plazo especial de dos días hábiles para que SUNAT resuelva y te entregue tu nota de crédito puedes encontrarte en el espacio de quince días hábiles si más del setenta por ciento de tus adquisiciones se respaldan con comprobantes de pago electrónicos y aquí considerando que la mayor parte de los contribuyentes en el Perú ya se encuentran en ese espacio deberías cumplirlo sin ningún problema el otro punto y el plazo general que la mayor parte de los exportadores se encuentra son los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución ¿no? o sea ese es el plazo natural general que todos los exportadores naturalmente van a caer y se van a encontrar en dicho espacio pueden tener SUNAT o extender el plazo de seis meses si se detectara algún indicio de evasión tributaria en el espacio de que ahora más aún todavía con lo que yo les comentaba al principio donde tiene el control SUNAT de tus transacciones en el día a día de forma electrónica SUNAT ya comparte contigo o si ustedes comparten con SUNAT diariamente qué operaciones realizaron si dentro de ese espacio electrónico o digital donde la información es compartida en tiempo real SUNAT detectara que hay algún tipo de inconsistencia importante con lo que tú vienes declarando es más fácil para SUNAT poder entrar al espacio de seis meses la idea es por eso y yo justamente reitero y doy fuerza a ello de que ustedes como contribuyentes tienen que tener el control pero de su información electrónica que reportan a la administración tributaria libros electrónicos facturación electrónica información fundamental ¿ok? tanto la que emiten como la que recepcionan ¿cuáles son los plazos de prescripción? cuando estamos hablando de algún tributo que cae o que esté en cabeza de ustedes como es el IGB el impuesto a la renta anual el plazo de prescripción es cuatro años justamente en este espacio cae el saldo a favor del exportador porque está vinculado al IGB si estuviera hablado a tributos que ustedes asumen por cuenta de no domiciliados como algún tipo de servicio que un no domiciliado les brinda a ustedes y ustedes le retienen en verdad ustedes le retienen para pagar a ZONAT pero en cabeza del no domiciliado el que está tributando en ese escenario es el no domiciliado no ustedes en ese escenario la prescripción es 10 años incluso pero bueno en el espacio del IGB y renta que es el tributo de ustedes como contribuyentes peruanos es cuatro años y se cuenta a partir del primero de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que se devino en tal ¿no? entonces tenerlo en cuenta digamos ese es un punto fundamental porque si ZONAT viene de aquí a seis, siete años y piensa fiscalizar el saldo a favor del exportador hace siete años atrás ustedes tienen este argumento para decir que esto ya prescribió entramos al caso práctico para determinar el saldo a favor del exportador lo vamos a hacer muy breve y muy rápido a efecto de que ustedes puedan entender lo que yo acabo de comentar primero tenemos la empresa textiles tu color que se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir tanto en el mercado interno como para la exportación y nos proporciona la siguiente información periodo tributario junio de 2021 ventas locales con IGB 60 mil el 18% de dicho de dicho valor termina siendo 10 mil 800 las ventas exportadas embarcadas y regularizadas son 400 mil soles sin IGB y las compras locales 200 mil soles y su IGB vinculado 36 mil soles ¿no? eso son eso son las premisas y los valores el pago cuenta del impuesto a la renta considerando que en junio los ingresos fueron 460 mil soles y mi coeficiente aplicable es 2% mi pago cuenta de dicho meses 9 mil 200 soles ahora vamos a entrar a determinar el saldo a favor materia de beneficio el impuesto bruto o el débito fiscal respecto de mis ventas 10 mil 800 mi crédito fiscal asociado a las compras 36 mil en esa comparación tengo que el saldo a favor del exportador termina siendo 25 mil 200 soles las exportaciones realizadas embarcadas y regularizadas 400 mil soles multiplicado ello por 18% para determinar el límite me da 72 mil en la comparación para determinar cuál es el saldo a favor materia de beneficio siempre tengo que evaluar cuál es el menor si el límite de 18% por 400 mil o el saldo a favor del exportador determinado en la parte inicial de arriba en la comparación del impuesto bruto versus el crédito fiscal cuál es el menor 25 mil 200 o 72 mil soles en ese escenario el menor es 25 mil 200 con lo cual ese valor se va a convertir en el saldo a favor materia de beneficio el cual voy a utilizar posteriormente por decisión de la compañía para compensar el pago a cuenta del periodo que fueron 9 mil 200 soles que era el 2% de la base de ingresos 9 mil 200 soles menos 25 mil 200 me da 16 mil soles en neto que eso es lo único que voy a solicitar en devolución ok de esta manera en resumen y de forma práctica quería explicarles cómo se determina el saldo a favor del exportador y el importe a regularizar o a solicitar en devolución el pdb exportadores y acá voy a solamente hablar brevemente respecto de ciertos temas primero que las ventas exoneradas o inafectas en este programa de de declaración digamos este telemática que es el pdb como tal se no se declaran las ventas exoneradas o inafectas dichas ventas exoneradas o inafectas no se deben reportar en el pdb exportadores solo se informan las exportaciones facturadas y vinculadas a la determinación del saldo a favor del exportador tampoco puedes declarar en el pdb los o las compras de tus proveedores con la condición de no habidos o dados de baja y las boletas de venta por adquisiciones que hayas realizadas tampoco se deben informar en el pdb exportadores pero hay una razón fundamental las boletas de ventas no dan derecho a crédito fiscal de acuerdo a la ley del igeb entonces no tiene sentido que tú declares algo que no te da derecho a dar al crédito fiscal en el pdb ok entonces yo creo que esos son los puntos a tener en cuenta creo que la mayoría de ustedes deben conocer qué es el pdb en verdad es un programa en el cual se declaran tus ventas tus compras y tus exportaciones con lo cual dicha información debe ser consistente con lo que tú vienes reportando en tu formulario virtual 621 de manera mensual respecto al tema del igeb donde justamente se determina el importe del igeb a pagar y donde está la casilla la 127 que veíamos que era de exportaciones embargadas la cual posteriormente se compara con lo que tú vas a registrar en el pdb como tal información que en ambos dentro de este caso vamos a encontrar uno de acuerdo a ver la presentación se da mes a mes vía operaciones en líneas entonces las operaciones en líneas es una opción que es una acteda directamente para poder declarar mediante dicha opción tu pdb y se declara mensualmente siempre lo presentan todos los contribuyentes que van a solicitar la devolución del saldo a favor material de beneficio todos tienen la obligación de presentarlo se puede presentar todos los pdb al mismo tiempo si hay un tema de plazos que tienes que cumplir o por dicha razón te van a poner alguna multa no puedes presentar todos los pdb al mismo tiempo sin problemas se pueden presentar el pdb en un mes o de varios sin que necesariamente se presente la solicitud de devolución pero claro tengo que presentar todos los pdbs mensualmente siempre y puedo presentar la solicitud de devolución en el mes 8 o 10 luego de haber pasado 10 meses de presentar el pdb pero claro no quiere decir que cada vez que presento el pdb tengo la obligación de presentar la solicitud de devolución eso no ocurre el pdb y la solicitud de devolución pueden ir por caminos distintos pero siempre para la solicitud de devolución haber cumplido necesariamente con haber presentado el pdb de los meses previos eso siempre tiene que haber ocurrido y acá era un poco lo que les comentaba que información se debe informar en el pdb exportadores los comprobantes de pago vinculados a las adquisiciones efectuadas en el transcurso del mes o periodo también las notas de débito y créditos asociadas las declaraciones de importación en general todo ello el punto 2 está asociado a las exportaciones de los bienes con las declaraciones de exportación en este caso y nuevamente exportaciones embarcadas y regularizadas y como tercer punto las exportaciones de servicios realizadas bueno o sustentadas mediante comprobante de pago al igual que son notas de débito y crédito que sustenten el tema de los cambios asociados a dicha exportación pero nada la nota de débito y crédito siempre está este digamos relacionada a cualquier tipo de transacción mis ventas por exportación mis compras o mis portaciones de servicios o bienes en verdad lo que fuera siempre tengo el espacio o algún tipo de posibilidad de que me emitan o que yo emita una nota de crédito o débito por algún cambio de importe o por algún descuento o devolución que se haya realizado ¿no? ¿qué tengo que hacer en el pdb? en principio crear el declarante ¿no? para eso tengo que ingresar con la condición de administrador en contraseña administ y posteriormente seleccionar la operación de registro y declarantes y ahí ingresar la compañía que pienso declarar mensualmente en dicho pdb luego de ello tengo que seleccionar la opción registro y empezar a registrar los comprobantes de pago una vez que empiezo con los comprobantes de pago debo apretar la opción nuevo luego en declarante ya luego de haber creado el declarante imaginemos que soy la empresa ABC SAC me creo en el pdb luego de haberme creado selecciono la opción comprobantes de pago y selecciono nuevamente la empresa ABC para vincular que los comprobantes de pago están vinculados a dicha compañía creada ingresar el periodo y finalmente aceptar acá tengo una opción que es fundamental puedo yo realizar una carga masiva de las compras del mes siempre que cumpla con un formato preestablecido en TXT lo puedo subir en automático subir en automático al pdb de forma digamos masiva no tengo que hacerlo de manera individual es una opción que también quería comentarles que está a su disposición el registro de compras en el pdb ya voy a la opción registro y anulación de comprobantes se va a aperturar un desglosable que me va a indicar si quiero anotar comprobantes de compras comprobantes de venta o quiero anular alguna operación le doy click a comprobantes de compras y empiezo a llenar la información por cada una de las compras si lo quiero hacer de manera individual si no quiero entrar al espacio de la carga masiva que comentaba al principio en la presentación anterior entonces acá tenemos que tengo que incorporar si la operación se encuentra grabada o o está vinculada adquisiciones este respecto a operaciones grabadas no grabadas tengo que indicar a que está vinculado coloco el importe total en base imponible en automático me figura el IGB y abajo en la parte final me saldrá el importe total de la transacción que es la suma de la base imponible más el IGB posteriormente de la misma manera ingreso las ventas ok y las exportaciones en el PDB donde tengo que informar sabiendo el periodo en el cual me encuentro todas las exportaciones embarcadas y regularizadas que tuve en el periodo que en este espacio es que tiene que coincidir el importe total con lo que declaré en el formulario virtual 621 donde se declara mi IGB mensual ¿no? y eso algunos informes de SUNAT solo para culminar este primer informe de SUNAT habla respecto a las exportaciones facturadas en un periodo tributario posterior al del embarque no podrán ser consideradas para establecer en dicho periodo el límite del monto del saldo a favor materia de beneficio que puede ser objeto de compensación o devolución entonces si yo he facturado por alguna razón X con una fecha o un periodo posterior a la fecha del embarque de la exportación o del producto o del bien que voy a exportar en ese escenario no voy a poder utilizar dicha dicha embarcación o exportación embarcada para el límite del saldo a favor materia de beneficio entonces creo que yo es para mí es fundamental ver en qué momento facturé y en qué momento embarqué primero tiene que haber ocurrido la facturación y luego la embarcación no puede haber un escenario de manera viceversa ¿no? ahora las exportaciones desmarcadas no consideradas para establecer límite del monto del saldo por materia de beneficio por haber sido facturadas en un periodo tributario posterior al del embarque pueden ser tomadas en cuenta para determinar dicho límite en el periodo que corresponde la fecha de emisión de la factura entonces si yo facturé al mes siguiente bueno al mes siguiente utilizo dicha embarcación o dicha exportación para efectos de la base del límite ¿no? tampoco lo pierdo entonces ahí también creo que que podemos considerar ello luego de ello tenemos el informe 042-2010 donde se consulta si para solicitar el saldo a favor del exportador se debe presentar la información por el mes solicitado y los meses anteriores desde que iniciaron operaciones de exportación aún incluso si exceden los 12 meses de presentada la solicitud en el caso que se presente por primera vez ojo por primera vez indica SONAT que tratándose de la primera vez que se solicita la devolución del saldo por materia de beneficio y este corresponde en acumulado a más de 12 meses la información que se debe presentar de acuerdo con el inciso A y B del artículo 8 del reglamento de la nota de crédito negociable es la relativa a los 12 meses que corren desde el mes material de devolución hacia atrás inclusive entonces ahí hay un espacio a tener en cuenta yo creo que eso era un poco lo que les quería comentar el día de hoy espero que les haya servido he hablado básicamente de los límites del saldo del exportador hemos conversado un poco de los plazos para la solicitud de devolución hemos hablado de la transformación digital del IGB la trascendencia que tiene conocer los conceptos claves del IGB y la transformación digital tal como tal como digamos impacta directamente en la determinación del saldo a favor del exportador y que importante es tenerlo en cuenta para poder hacer un proceso transparente y correcto y que posteriormente en una fiscalización SUNAT no detecte o determine algún tipo de evasión tributaria considerando que esta información de carácter tributario como es la factura y libros electrónicos ya se viene compartiendo con la administración tributaria en tiempo real en el día a día ya no tiene que es un advenir después de cuatro o cinco años o después de tres años a fiscalizarte y recién saber tus operaciones no, ya las conoce ese es un punto que me parece reforzarlo ahora al término de mi exposición no sé si tienen preguntas o consultas dejo abierto para poder conversarlas Marcos buenos días en este caso tenemos algunas preguntas que la audiencia nos ha podido hacer llegar para realizarte y una empresa le vende a una embajada se consideraría como una venta al exterior y no aplicaría el IGB claro lo que pasa que ahí tienes un espacio discutible porque de hecho la embajada legalmente o por lo menos en un espacio legal ficticio termina siendo considerado como territorio extranjero ¿no? entonces en ese sentido siendo considerado como territorio extranjero podrías entrar al espacio de decir que en realidad es una exportación como tal pero realmente yo creo que no yo creo que no estás en ese en ese espacio de decir que si vendes una embajada termina siendo una exportación finalmente he visto que eso se considera como venta local en la práctica y he visto que por alguna razón algunas personas lo discuten pero ciertamente igual se encuentra en territorio nacional de todas maneras ¿no? o sea no veo algún 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 motivo por el cual esto pueda cambiar en concepto hay otra pregunta de Randall nos dice ¿cuáles son los usos de la clave sol aparte de llevar su registro de impuestos? no, en verdad la clave sol te sirve para para muchas cosas ¿no? a ver la clave sol te sirve para pagar las detracciones la clave sol te sirve para poder incluso bueno declarar los impuestos como tal ¿no? a administración tributaria te sirve para actualizar tu ficha RUB toda la información del contribuyente o o tú como contribuyente en todos los datos de tu razón social este el tema de los tributos a los cuales te tienes que te has acogido a tributar después de eso te sirve para realizar algún tipo de o para recibir digamos cualquier tipo de comunicado como cartas inductivas en verdad todo lo envían a tu buzón electrónico que está dentro de tu clave sol también te sirve para realizar algún tipo de consulta histórica de tus tributos pagados en el pasado te sirve incluso para solicitar la devolución como tal o presentar algún tipo de solicitud de compensación virtual también lo haces por medio de tu clave sol en verdad tiene bastantes usos particulares de hecho incluso te sirve para poder emitir una factura electrónica desde el sistema de la propia zona desde el propio portal te sirve tu clave sol para hacerlo siempre que tú no estés en el espacio de emitir tu factura electrónica mediante un proveedor de facturación electrónica y decidir hacerlo en el portal de sunat eso lo haces a través de tu clave sol también Alejandro nos dice en el caso que inicie operaciones ¿cómo hago para aplicar la prorata si aún no tengo venta? te escuché la última parte dice en el caso que inicie operaciones ¿cómo hago para aplicar la prorata del IGB si aún no tengo ventas? es correcto Marco sí bueno en ese escenario si aún no tienes ventas en verdad tu crédito fiscal lo tienes que acumular de hecho si tienes compras ¿por qué? porque si aún no tienes ventas tú no puedes decir el día de hoy que tienes una compra vinculada a una venta grabada o a una venta exonerada o a una exportación no puedes decir ello porque como tú bien indicas aún no tienes ventas así que tu crédito fiscal se acumula de manera progresiva hasta que tú inicies actividades ciertamente en el momento en el cual inicias actividades empiezas a generar ventas en ese momento seguro vas a tener compras que vas a poder destinar o direccionar a tus ventas grabadas exoneradas o inafectas o las exportaciones como tal ahí no tienes que aplicar prorata en esa primera parte mejor dicho entiendo Marcos también nos vuelve a preguntar Alejandro para continuar con él nos dice el IGB pagado por una importación destinada a ventas grabadas y no grabadas también se aplica la prorata si en general se aplica la prorata al IGB global que tú no puedes no tienes la capacidad para poder direccionar una parte del IGB a venta grabada y otra parte del IGB a venta no grabada si no tú no tienes esa capacidad y estás hablando de una importación que justamente cae en ese espacio que te comento a dicha importación tienes que aplicarle también la prorata comprendido bueno tenemos otra pregunta de Yanina que nos dice buenos días respecto al término de embarcadas y regularizadas si no se cumple con el requisito de regularizadas qué consecuencias fiscales podría implicar ella gracias es una buena pregunta sí porque realmente posteriormente a embarcarlas si aún no se encuentra regularizada imagínate que pasa dos semanas y yo pensé que había exportado o que el importe que figuraba en Adán era de 400.000 pero bueno luego la regularizan y la bajan a 200.000 yo tomé 400.000 para efectos de determinar mi límite del saldo a favor materia y beneficio recuerdan pero no pues lo tomé equivocadamente debí tomar 200.000 porque es el importe definitivo así que yo tomé un valor en exceso y posteriormente eso me puede generar una infracción tributaria una multa de por medio por haber solicitado indebidamente un saldo a favor de materia y beneficio que no me corresponde haber solicitado no comprendido Marcos luego para finalizar tenemos otras dos preguntas ¿qué pasa si mi producto es devuelto por mi cliente y yo ya solicité mi saldo a favor del exportador ¿qué debo hacer? claro a ver si tu cliente por alguna razón decide devolverte el producto la exportación ya se dio la transacción A de exportación ya se generó en su oportunidad por ese lado tú dices bueno yo exporté el producto realicé mi límite respecto a mi exportación y hasta ahí cumplí con todos los requisitos que la norma me exigía posteriormente imagínate que después de dos o tres meses el cliente me dice no sabes que te lo voy a devolver bueno en ese escenario yo tendría que ver el espacio de reducir la base de los meses siguientes en el momento en el cual sucede la nota de crédito que voy a seguramente emitir por último ¿cuál es el límite máximo que me devuelve la SUNAT con este beneficio y cuál es el periodo que correspondería? si me dices del saldo a favor materia de beneficio en verdad no es que hay un límite el límite es el 18% de tus exportaciones en mercadas que era lo que comentaba ese es el límite ¿no? este y los periodos como yo comentaba al principio en esta justamente lámina que tenemos en este en la en la proyección yo incluso puedo solicitar por primera vez hasta los últimos 12 meses ¿no? se han acumulado todo lo que vengo arrastrando de los últimos 12 meses inclusive hacia atrás si fuera más entonces lógicamente en la primera devolución tengo ese espacio luego no pero si tú me preguntas el límite el 18% de mis exportaciones en mercadas y respecto del tiempo en primera vez tienes un tiempo bastante largo de de meses previos que han transcurrido que has venido exportando donde puedes solicitar el crédito fiscal acumulado en dicho periodo eso es entendido marco muchas gracias viendo el tiempo si a ver nos podrías ayudar con otras dos preguntitas más que tenemos es una de ellas es la anulación tributaria es reconocida como saldo a favor del exportador porque claro cuando me dicen la anulación tributaria anulación esa parte si no lo no logro entender bien a qué se refieren exactamente con con el punto de anulación si nos hace anulación tributaria claro yo creo que ahí si tiene que especificar exactamente a qué se refieren con anulación tributaria porque ese concepto no se maneja a nivel fiscal por lo menos en el espacio entendido entonces continuamos con la siguiente que era el saldo a favor del exportador es lo mismo que decir crédito fiscal y cuando decimos que se convierte en ello claro el saldo a favor del exportador finalmente es el crédito fiscal que tú has generado para poder posteriormente transformar el producto y exportarlo luego de ello lo que haces es utilizarlo o compararlo con el débito fiscal generado en el mes y si dicho crédito fiscal sigue siendo mayor tienes un saldo a favor del exportador a tu favor para que se convierta en saldo a favor materia de beneficio posteriormente ya haces la comparación con el límite del 18% de tus exportaciones embarcadas pero yo creo que el digamos el punto trascendental es finalmente cuando ya entras al espacio de compararlo con el límite del 18% de tus exportaciones entonces si tú me preguntas el saldo a favor del exportador es igual al crédito fiscal mi respuesta terminaría siendo que sí no porque finalmente es el que tú consideras que si es mayor que el débito fiscal vas a utilizarlo para compararlo con el límite del 18% de tus exportaciones que en esa comparación ya se convierte en saldo a favor materia de beneficio pero sí mi respuesta es que sí y nada yo creo que nos podemos volver a encontrar posteriormente ustedes pueden no sé acceder y de repente contactarme por mi que si necesitan algún tipo de apoyo ayuda en cualquier tipo de tema y queda a su disposición tanto para los participantes como para PROM Perú en cualquier situación que me necesite muchísimas gracias gracias